...las noticias más importantes, las que está siguiendo el equipo de Sin Censura para usted y que puede encontrar junto a mis mentadas de madre, mis editoriales, mis coberturas, mis enlaces, las entrevistas, los programas anteriores, en nuestro canal oficial en YouTube, Sin Censura Media. Estamos a punto de llegar al millón de suscriptores y necesitamos de su suscripción. Conviertas en un suscriptor de Sin Censura y dele click en la campanita amarilla o dorada para que le lleguen las alertas cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. Bueno, si es que a estos cabrones se les da la gana, porque hoy no mandaron alertas desde YouTube para ustedes, para nuestra gente. Aquí van las noticias. Detectaron un desfalco de 3 mil millones de pesos durante la administración del exgobernador perredista, antes priista, de Tabasco, Arturo Núñez. La CONSAR dio a conocer que las Afores han recuperado el 99% de la inversión del nuevo aeropuerto. Híjole, revelaron que el exgobernador panista de Veracruz, Miguel Ángel Yúnez Linares, tenía una red de más de 900 espías. ¿Y dónde estaban? Ah, pues eran meseros. Ahí se la dejo de tarea. Mira, no chinguen, el medio independiente Vice dio a conocer que Peña Nieto le pagó millones de pesos a Vicente Fox por cursos de liderazgo. Ah, de pinche risa loca. ¿Y sabe qué? De risa loca porque precisamente, precisamente es Vicente Fox el que se convirtió en un matraquero de Peña Nieto. Y es que, el interés estaba cabrón. La Fiscalía de Puebla se niega a publicar los videos del despegue del helicóptero en el que perdieron la vida, bueno, en el que presuntamente perdieron la vida, los Moreno Valle, y no informa si se realizó las autopsias de ley. El presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió al CISEN, dijo que él no estaba en el Partido Comunista. Es lo que aparece en los archivos prohibidos que estaban en resguardo del CISEN. También detuvieron a la operadora financiera del cártel del Huachicol, Santa Rosa de Lima. Jake Colpolensky, la presidenta nacional de Morena, dice que es falso el documento, ese que le atribuyen a Morena, con instrucciones para buchear a los gobernadores de oposición. En solamente un año, la fortuna del dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, creció cuatro mil millones de dólares. Y no lo decimos nosotros, ni Proceso, sino Forbes, la revista de los magnates. Ah, pero no, no crea que se consiguieron los cuatro mil millones de dólares por su compadre Peña Nieto. No, 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 si son unas chuladas, angelitos, hijos de la chingada. Que la conferencia del Episcopado Mexicano desconoce el paradero de los ciento cincuenta de abusar sexualmente de niños. Ciento cincuenta y siete sacerdotes acusados de abusar sexualmente de niños. Y ellos dicen, las autoridades católicas, que no saben dónde están. Pues vamos a empezar a hacer pancartas, carteles y ponerlos en las esquinas. Como en el viejo este, un se busca ciento cincuenta y siete sacerdotes acusados de abusar sexualmente de niños. El Congreso, en el Estado de México, le ha quitado los privilegios como guaruras y demás ayudantes a los exgobernadores de ese Estado. El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que los refugios para las mujeres maltratadas continúan. Que no estén inventando chingaderas. Ya dieron a conocer el expediente negro de cómo espiaban a López Obrador en los años ochenta. Pues a ver si no la siguen bloqueando los juzgados. Pero en el Senado ya aprobaron la Ley Federal de Remuneraciones. Según la revista Forbes, más de ciento treinta y dos mil millones de dólares, sí, de dólares, están en manos de solamente diecisiete mexicanos. Permítame, ¿hay niños? Pues que chinguen a su madre. Se cayó el actor Dani De Vito cuando iba a presentar la película Dumbo acá en la Ciudad de México con razón. No, mejor no, va a ser muy cruel mi broma. Ya dieron a conocer el video de la llegada de Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso al sitio del que presuntamente despegó el helicóptero en el que presuntamente perdieron la vida. Y es que digo presuntamente, insisto en el presuntamente, porque hay medios que están reportando que la llegada de esa camioneta de los Moreno Valle a esta residencia de los Chedraui se dio media hora después de que se anunciara el helicópterazo. Algo huele y muy mal. En lugar de andar de chilletas pidiendo que no los abucheen, los gobernadores, a los que no quieren, deberían ponerse a trabajar por su gente. La CONAGO, o sea, la entidad que aglutina a los gobernadores de México, piden cese de abucheos en giras de Andrés Manuel López Obrador. Ahora resulta que salieron con la piel muy delgadita. Un cabrón lanzó gaspimienta a las mujeres en el metro de la Ciudad de México para robarlas, pero fue detenido por los mismos pasajeros quienes lo entregaron a la policía de la estación Morelos. Abucheos contramandatarios parecen ser protocolo, dice el gobernador priista de Colima. Segundo día de narcobloqueos en Guanajuato por la lucha contra el huachicol. Dicen que ya agarraron a tres presuntos cercanos a José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro. Encontraron muertos a tres jóvenes que desaparecieron. Los agentes de la policía de AOME en Sinaloa. Una de los tres estaba embarazada. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, acertó que le fallaron a las mexicanas, que 66 de cada 100 han sufrido violencia, pero que la justicia prevalecerá. Además, responden a las preguntas de este servidor sin censura en la mañanera, el día de hoy en Palacio Nacional. Tras el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, ya salieron una serie de narcomantas que le atribuyen a El Mayo Zambada, supuestamente un llamado a otros cárteles a negociar. El Mayo Zambada sería el jefe de jefes en el cártel de Sinaloa. En todos lados secuestran abas. Ahora hay un escándalo de presunta corrupción que podría afectar al muy popular primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. El autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, sí pudo regresar a su país y dijo que incrementará la presión contra Maduro. Sigue con sus chingaderas e irregularidades el orangután naranja de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ahora dieron a conocer que presionó al personal de la Casa Blanca para que también le dieran autorización de seguridad a su princesa Ivanka Trump. Para pura fregada sirvió la reunión entre Trump y el loco de Corea del Norte, Kim Jong-un. Este último país reconstruyó una base de misiles que según esto estaba desmantelada tras la primera cumbre con el presidente Donald Trump. Vaya, vaya situación con estos agentes que contrata la migra. Un imbécil que llevaba 11 años en la patrulla fronteriza le disparó a su novia cuando rompió con él y puso en riesgo al hijo de ella también. Que se duplicaron los cruces en la frontera de indocumentados. Vaya que funcionan las estrategias racistas de Trump. Nótese mi sarcasmo. Los desalmados de Lais dicen que las autoridades de la ciudad de Nueva York están protegiendo a los delincuentes al no retener a los inmigrantes en sus cárceles. Bien por la ciudad que no duerme de la gran manzana por no colaborar con las autoridades de inmigración. Tenían a 12 bebés en cárceles de inmigración y por fin los liberaron. Pareciera que los desalmados de Lais quieren que les demos las gracias. Esto debería sentar un precedente para una denuncia de crímenes contra la humanidad. Y mire cómo está de la fregada la persecución en el Estados Unidos del racista y amigable. Que, nótese mi sarcasmo, Donald Trump, aumentó en 300% el arresto de familias enteras en la frontera. El gobernador racista de Florida, Ron DeSantis, dice que no tolerará que su estado se convierta en santuario de inmigrantes. Una historia muy bonita. Rodolfo tocó fondo por el alcoholismo en Chicago, pero vender flores en el barrio de Pilsen lo sacó adelante de la triste enfermedad. Bien, por los mexicanos que se la van y se la parten a Estados Unidos. Se incendió el auditorio de la primaria Onahan en el norte de Chicago, pero de todas formas, malas noticias para los estudiantes, va a haber clases. Un chamaco de 14 años enfrenta acusaciones formales luego de que presuntamente le prendiera fuego al cabello de una de sus compañeras en una escuela pública de Chicago. ¡Vaya muerte horrible! Dieron a conocer que el hispano que desapareció este fin de semana en Rosemont, un suburbio de Chicago, luego de una noche de copas, se metió a un contenedor de basura en la borrachera y fue aplastado por un camión recolector. El cantante de Chicago, R. Kelly, negó en una entrevista que haya tenido relaciones sexuales con niñas. La policía de Chicago ordenó cerrar el club privado en el que seis personas resultaron heridas durante un tiroteo. Al menos un muerto y dos heridos es el saldo de los distintos tiroteos de anoche en la ciudad de los vientos. Las noticias que estamos siguiendo para ustedes, sin pelos en la lengua, sin censura, desde esta trinchera independiente. Recuerde que estamos esperando que nos haga el honor de convertirse en un suscriptor más de nuestro canal oficial en YouTube Sin Censura Media. ¡Vamos que volamos para el millón de suscriptores! Gracias por su apoyo y no se le olvide darle clic en la campanita amarilla o dorada para que le lleguen las alertas cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo. Voy a ir.